¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, reviento el maldito botón de like, pulgar arriba, me gusta y Dios, ¿qué le pasa hoy a la iluminación, hermano? El caso que hoy, 20 de diciembre, días después del evento de fervor festivo de Navidad, al fin tenemos el evento en PC. Y digo el evento entre comillas, porque supuestamente veíamos al Krampus y los elfos, pero esto, esto, este menú especial con las recompensas no lo teníamos. Porque, amigo, el juego estaba roto, y es que en el día de hoy vamos a hablar de un parche que más que arreglar cosas, ha venido a tocar un poco la paciencia y los narices, ¿vale? Porque es muy heavy, bro, se están riendo en nuestra cara, pero te lo voy a explicar ahora, ¿vale? The Chilling, el caso que eso, que enhorabuena, pues yo que sé, pues ya tenemos aquí el evento, han tardado 4 o 5 días en sacarlo en PC, que guay, bro. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cuánto me alegro, eh! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! En fin, mira, apertura de regalos, que sí, crack. Es que es de coña, bro. No va, ¿eh? No va o si va o si va, yo no me estoy enterando de nada. Bueno, el caso, gente, que eso, que... Vamos por partes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el juego ahora mismo está roto de muchas, muchas, muchas maneras y formas posibles, ¿vale? Para empezar, en Xbox, lo más grave, 100%, ¿qué pasa? Pues que literalmente la peña no puede jugar a Warzone porque te pide suscripción plus, como en Play, al Gold, en ese caso. Pero es que no debería, porque el juego es gratis. O sea, es un sinsentido, antiguamente sí que te lo pedían, pero a día de hoy ya no, hace meses que eso no es así. Pues está bugueado y la peña, sin Gold, sin plus, no puede jugar a Warzone. Esto es inviable, bro. O sea, es que imagínate que ahora a la peña de Play le piden el PS Plus para jugar al Warzone. ¿Cuántos miles de personas, decenas de miles, se iban a quedar sin jugar al juego, bro? Es que es de coña, tío, es de coña. Pero ¿sabes qué? Que sacan un parche y literalmente eso no lo arreglan, tío. Pero es que no es solamente ese problema. Es que hay muchos otros problemas, como que a la peña se le peta en Play, a la peña se le peta en PC. Que están reformateando ordenadores con el Windows y con todo. Para nada, para darte cuenta de que el juego sigue explotando, tío. O sea, es un desastre. Ahora mismo Warzone es un desastre, ¿vale? Y además el motivo principal ya no es ni siquiera mente lo de Xbox, ¿vale? Porque sí, es una movida. Pero es que el problema peor es que han metido un anti-chetos, que es ricochet y que no funciona. Porque sigue habiendo chetos en muchas partidas. Ya no te digo en todas, porque eso hay que probarlo mejor y hay que darle un poquito más de tiempo. Pero sigue habiendo chetos por todos lados, bro. Te metes en Revista y te ves a alguien con 17 eliminaciones, con automático, apuntado automático, así pegando hostias en plan katana, bro. Es un desastre. Ahora mismo Warzone es un desastre, ¿vale? Es un desastre. Pero lo peor es que de todos estos fallos que te estoy comentando, ¿vale? Todas estas movidas, que por ejemplo es que aquí no salía ni siquiera mente el menú de Navidad este. O, ¿qué quieres que te diga? La peña de Modern Warfare 2019, por ejemplo, no pueden jugar en PC. Porque han roto el Modern Warfare 2019 con la actualización de Warzone Pacific. O sea, es que estamos hablando de que compras un juego y no puedes ni jugarlo porque lo han roto con la actualización de un contenido que no debería de estar en el Modern Warfare 2019. Debería de estar en el Vanguard. Aparte, en PC por lo menos, bro. Que no requiere tener instalado nada del Modern Warfare 2019. Porque esto es de Vanguard, supuestamente. Un desastre, ¿vale? Un desastre. Pero es que lo peor, tío, y lo que más me fastidia, tío, es el parche que vamos a hablar ahora a continuación, ¿vale? Mientras vemos aquí al señor Krampus de fondo. O literalmente voy a intentar compartir la pantalla, pero sin que se filtre nada, bro. A ver. Es una movida, gente. Es una movida. Porque lo que más me fastidia es lo que te comento, tío. O sea, que te pones a mirar aquí la actualización del parche, bro, de hace unas horas y literalmente lo que tienes es esto. ¿Vale? Supuestamente, a nivel de gameplay, han arreglado algo que hacía que el evento público de Firesale durase menos de la cuenta. ¿Vale? Parece que es pasando de esa mierda, ¿vale? Vámonos directamente a lo importante. A nivel de armas. ¿Qué han tocado, supuestamente? ¿Vale? O bueno, después voy a dejar fascinar el tema de los bugses, ¿vale? De los bugs que han arreglado. Pues es que nos vamos a echar unas risas aquí, ¿de acuerdo? Vámonos con el tema de las armas. ¿Qué ha pasado? Pues dice que están considerando muchos cambios y que están ahí un poco en el aire, pendientes de salir. A medida que la comunidad se vaya mostrando, pues, que les molan unas cosas, les molan otras, ¿vale? Para darte donde más te duele, ya te lo digo. ¿Por qué? Porque actualmente lo que más se usaba era la Cooper, la Carabina y la Bar, ¿vale? Pues a la Cooper le han bajado el daño máximo, un punto. Le han bajado el daño mínimo, un punto. Y le han aumentado un 5,3% la velocidad de apuntado en plan de lento, ¿vale? Es decir, ahora eres un 5,3% más lento, aún si cabe, metiendo mirilla con la Cooper, ¿vale? Ese es el supercambio. Pero tú te vienes a la otra página y lo que te encuentras es que a la Bar, ¿vale? La Carabina predilecha por todo el mundo y demás, se la han cepillado, pero al 100%, ¿vale? Primero que nada, a ella, como fusil de asalto supuestamente, ya sabes, digo supuestamente porque la Bar es bastante lentilla y demás, y a veces recuerda más a un fusil táctico que otra cosa, ¿vale? Pero bueno, los dos accesorios principales a nivel de cañón, ¿de acuerdo? Les han aumentado el recoil, tanto horizontal como verticalmente, ¿vale? En el sentido de que ahora controlas un 5% menos, ¿vale? No es que se mueva más, sino que la controlas un 5% menos, ¿vale? Tanto con uno como con el otro, que son el CGC de 27 pulgadas y el CGC de 30XL, ¿vale? Pero por si fuera poco, a la Cooper, ahora a nivel de cañones, también le han tocado el de Grace y Rapid, el de rápido este de Grace, ¿vale? Diciendo que ahora los multiplicadores de daño, pues, se han modificado. Aquí ya ni siquiera te ponen desde cuánto, ¿vale? O sea, simplemente ahora los multiplicadores de daño son 0,9, a cabeza es 1,07, al torso es de 0,99 y se ha incrementado el recoil vertical un 5%, o sea, te cagas, ¿vale? Todo esto con el de 14 pulgadas de Grace y Rapid, rápido. A nivel de cargadores, exactamente lo mismo. Los cargadores ahora, pues, digamos que se ha decrementado el control de recoil un 4%, con lo cual las armas ahora se mueven más, tanto para el de 50 BMG como para el de 8 milímetros de 30, ¿vale? Y a la Cooper le han hecho exactamente lo mismo. El multiplicador de daño se ha incrementado de 0, a 0,96, perdón, respecto a 0,89. Bueno, han subido un 0,6% más, o 0,7% más, perdón, 0,07% más, pero se ha decrementado la velocidad de movimiento un 2%. Bueno, no está mal. El cargador de 60 balas de 9 milímetros para la Cooper, yo diría que eso sí que es un buff, ¿vale? Eso sí que está un poquito más fuerte ahora. Pero claro, si de normal ya me estás quitando un punto de daño máximo, un punto de daño mínimo, y además me estás haciendo que apunto un 5% más lento, pues, a fin de cuentas, la Cooper se va al post igualmente, ¿vale? Pero es que, es que esto realmente vale, ok. Has tocado un par de armas que la comunidad está usando, quieres controlar un poquito el meta y demás, ok, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Pero lo que yo no podré llegar a entender nunca en la vida es que tengas problemas tan graves como los que te comenté al principio del vídeo, ¿vale? Y que ahora tú me vengas con que has tapado unos cuantos de agujeros en el suelo, ¿vale? Que has solucionado unos errores mediante los cuales no contaban los desafíos del evento de fervor festivo, con lo cual me estás diciendo que sacas un evento y las cosas ni registran, ¿vale? En plan, la peña no se lo puede pasar porque no funciona, ¿vale? Me estás diciendo que vas a cambiar imágenes de cositas que salen en la tienda, que vas a cambiar textos de cositas que salen en la tienda, que me vas a cambiar textos que supuestamente identifican movidas de puntitos y de experiencia para desbloquear vehículos y tal, o sea, pamplinas, que vas a cambiar un nivel de rareza que se estaba informando mal en la tienda, que vas a cambiar el precio de objetos de la tienda porque se estaban mostrando mal, que vas a devolver o vas a solucionar un problema mediante el cual no se estaban aplicando descuentos en la tienda por el tema del fervor festivo, que por fin vas a arreglar algo de una ventaja que se estaba usando mal usada porque se activaba con una skin de la MP5, que es la Charlie, creo que es, o sea, me estás diciendo de verdad que con la cantidad de problemas que la peña en Xbox no pueden jugar porque te pide gold y es mentira, que a la peña en PC se le peta el juego constantemente, que a la peña empieza aparte de petarse el juego, el Warzone, no pueden ni jugar a Modern Warfare 2019 porque han corrompido los archivos y porque se ha roto el inicio de sesión y todo, o sea, es como que no tú tienes el Modern Warfare 2019, o yo qué sé, tío, el tema del antichetos y los hackers, o sea, hay mil cosas más importantes que estas tonterías, bro, pero es que además no son tonterías, porque es que me estás hablando que es que en la tienda los precios se ponen mal, no estás aplicando los descuentos que debes y estás prácticamente estafando la peña, bro, o sea, es que si algo está mal, otra cosa está peor aún, y encima van, y lo único que tocan aparte de estas cuatro movidas, ninguna es de las de verdad importantes, y encima van y nerfean las dos armas que utiliza todo el mundo, bro, o sea, esta es de coña, bro, el Warzone está de coña la misma, pero bueno, en fin, que esto es lo que hay, gente, estas son las actualizaciones que tenemos, pero que no nos merecemos, nos merecemos más, tío, así os lo digo, ¡Hasta mañana! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Nos vemos!